Y vivo en Israel, por el idioma me era muy difícil encontrar un curso de Pintura Country donde poder aprender. Y me encontré con el curso en la computadora, al que accedí hace más de un año. Y la verdad que fue espectacular, he aprendido muchísimo todas las técnicas de la Pintura Country, todos sus secretos. Y el programita venía con videos impresionantes y carpetas de trabajo y moldes. Y ahora, después de un año que lo compré, me encontré con una gran sorpresa. Un formato completamente nuevo, más colorido, con los mismos videos pero con nuevos bonos que me ayudaron muchísimo también. Así que se los recomiendo el curso.